Tres buques de la Marina China junto a centenares de miembros del personal militar chino llegaron el sábado al nuevo puerto internacional de Gangnam, en Vietnam. La visita de cinco días de la frutilla china al vecino Vietnam ha provocado una amplia expectación mediática y se prevé que sirva para promover los lazos y la cooperación entre los dos países. No en vano, China y Vietnam esperan fortalecer su relación a través de intercambios piatrales. Diversos académicos vietnamitas describieron la visita como inevitable. 750 miembros de tres buques chinos fueron recibidos calurosamente por las autoridades locales. La Marina China no es la que en el recientemente inaugurado puerto internacional de Vietnam. Desde que el puerto internacional Cam Ran entró en funcionamiento en marzo de este año, ha recibido la visita de barcos de guerra de varios países, incluyendo Estados Unidos, Francia y Japón. El puerto está situado en la costa sureste de Vietnam, en la bahía Cam Ran, una de las bahías de aguas profundas más bellas de Asia. La Marina China recibió la invitación del Ministerio de Defensa de Vietnam en junio, durante el diálogo Shangri-La, la principal cumbre de defensa de Asia. La flota china está en su camino de regreso a China tras su misión de Cuadrof de Adén, entre las costas de Yemen y Somalia. Vietnam es la última parada en su viaje de vuelta a casa, después de visitar Myanmar, Malasia y Camboya. La cooperación y la comunicación entre las marinas china y vietnamitas se ha fortalecido en los últimos años. Ambas han llevado a cabo patrullas conjuntas en el Golfo de Peipú unas 20 veces. Asimismo, han participado en ejercicios conjuntos y han intercambiado visitas. China y Vietnam consideran que la visita de cinco días ayudará a aumentar los lazos militares entre los dos países. CCTV en español.